No tengo nada que decir, más que en verdad lo siento, yo es momento que voy a parar todo eso, voy a reemplazar su gracia y lo que quiere todo eso, voy a reemplazar su gracia y lo que quiere todo eso, voy a reemplazar su gracia y lo que quiere todo